¡Hijita! ¿Qué tal? ¿Cómo están, damitos y caballeras? Espero que estén súper bien. Esta vez les voy a llevar a un lugar bastante buenísimo que se llama Las Hijas del Maíz. Así es. Es un lugar donde venden esquites y elotes bastante buenísimos. Ahorita van a ver qué onda. Les va a encantar. Acompáñenme a ver qué show está. Ya, me dejó de hablar. Lo siento chavos, ya se acabó el camión. Bye. El lugar está justamente detrás de mí. Ya saben, en la descripción les dejo redes sociales y dónde ubicar. La verdad es que casi siempre está así lleno. Hay que llegar con tiempo y con bastante hambre porque tienen tantas cosas para escoger que te quedas con muchas ganas. Porque están en Delhi. Ok, ¿y cómo pediste los tuyos? ¿Qué les pusiste? Esta vez los puse en Light porque estoy a dieta. El primero es el tamaño, mediano o grande. De ahí, si es tradicional, mayonesa y queso o premium con aderezo, topping y frituras. Pero cuando la prueban con salsa macha, les gustó. Amigos, y aquí podemos ver cómo el esquite es altamente atrodisiaco. Vengan. Estoy aquí con Maite y ella es la encargada de las hijas del maíz y nos va a platicar un poco más de la historia y de cómo empezó este negocio y esta idea. Bueno, te platico. El nombre de las hijas del maíz surgió en una reunión con mis socios. A mis socios y a mí nos encantan los esquites y lo que pensamos es que teníamos que ponerle algo que no hubiera aquí en Cancún. Platicar algo de lo que distingue a las hijas del maíz son los aderezos caseros. Tenemos el que más se lleva, que es el de la chona. Este es a base de chipotle. También tenemos uno que se llama Juana Brava, que es un poco picocito. Ese es a base de habanero. Tenemos Juliana, nada picante. Eso es de especies. Tenemos la Lupe, es de jalapeño. Y los últimos dos, que casi no se llevan, pero saben muy buenos. Así que les recomiendo a todos que los prueben. Es Dulce María, que es de pimiento morrón. Y Lola Manola, que es de quiquibre. ¡Holi! Pues mira, yo... Hola amigos, mi nombre es Laura, como ya les he dicho, mi amigazo compañero del alma, Eduardo. Yo no como es que es aquí, realmente. Lo que a mí me encanta son los tostitos. A veces voy a lo... Y ya de ahí, pues, esto era una charola de, este... Así, no grande, más o menos, así. Muy buena. De, este, pues, de tostitos swimming hot. Y aparte, pues, le pongo limón y le pongo más picante, que es lo que más me gusta. Ahorita Maite nos va a comentar cuál es su esquite favorito, su, este, topping favorito y su aderezo favorito. ¿Y qué revueltito le gusta hacer? Bueno, te voy a contar. A mí el que más me gusta es Lola Manola con queso de bola. Ok. Ajonjolí y le pongo salsa matcha, que es una salsa que tenemos en la barra, que esa no es topping extra ni nada, pero es a base de aceite, chile de árbol, cacahuate y ajonjolí y sabe deliciosa. Entonces, a mí me gusta esa. Yo ya me he enchilado varias veces con esa, entonces hay que tener cuidado porque está fuerte. Me metí a la cocina y ahorita nos van a enseñar cómo preparan esa rica charola de la que tanto les hemos hablado. Yo ya me he enchilado fresco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así ya podemos seguir haciendo más videos como estos. Recuerda darle el tap, un abrazo, un dedazo, en suscribirse, en la campanilla de notificaciones. Y por favor, ayúdame a compartir el video para que se haga más viral y podamos disfrutar más de estos videos. Bye, bye.